Dos caraterías para ti, con ellas quiero decir, te quiero, mi vida, cariño, tu amor, ponle toda tu atención, que serán de tu corazón y el mío. Dos caraterías para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otra vez, a tu lado vivirán y te hablarán, ay, como cuando tú estás conmigo, y hasta creerás, que te dirá, mami te quiero, pero si una tarde se que las gardenias de mi amor se mueren, será porque han adivinado, es tu amor muy atencionado, porque existe otro querer. Música Música Será porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Música Porque existe otro querer. Música